Yo estoy una anciana, anciana estoy, no solo vieja. Entrevistas también. Y mírame ahora cómo ando, con fiebre y toda esa vaina. Bueno, no tanto la famosa, la Mami Chacón. La Mami Chacón sale porque yo antes de dirigir, un conjunto típico dirigía ligas de béisbol. Entonces mi esposo era béisbolista. Entonces una vez tuve la suerte que yo le gané el campeonato a mi señor. Y ellos en la mesa me lo ganaron. Lo peleamos, peleamos hasta en la mesa. Entonces tuvimos que hacer un juego para decidir quién ganaba el campeonato. Entonces nosotros le ganamos el campeonato. Y cuando el árbitro gritó, ¡Puerto Caimito! Los peladitos corrieron, corrieron. Y yo quedé debajo de todo el tumulto de los niños, del hotel y de los míos. Y entonces decía, ¿Dónde está Mami? ¿Dónde está Mami? Y yo decía, ¿Pero qué Mami? ¡Mami Chacón! ¡Mami Chacón! Me empezaron a quitar chiquillos y yo estaba allá abajo. Entonces de allí ya se quedó Mami Chacón. ¿Su nombre es Candelaria? Candelaria Carraco. Pero mi esposo sí era Chacón. Esto nació de mis abuelos. Yo me incliné mucho por el folclor. Fue por mis abuelos. Esas cosas que los abuelos nos inculcan y a uno les gusta, uno no los borra. La Torana Lefebvre, la Sabel Herrera. Ellas me decían, tú tienes una gracia para bailar. Y yo digo, claro, porque me estoy riendo. Yo bailo, pero yo me río. A mí me gusta. Lo más difícil que te obedezcan. Porque ya son padres de familia, ya son adolescentes, ya mayores de edad. Pero cuando yo hablo, se me escuchan. Y yo jamás. Yo cojo un palo. Y yo le digo, te doy. Te doy. Y que tú te atreves a darme. Tita, tú te atreves a darme. Y digo, abusa para que tú veas. Yo pienso que mi casa ha sido como la colmena donde todas esas abejas, las que no pican, porque hay las que sí pican, van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!